Para el experto bursátil, Nicaragua está enfrentando una situación muy difícil política y económica que se está traduciendo en una recesión muy fuerte en toda la economía y en la que las empresas se están viendo enfrentadas a una baja sustantiva de sus ventas. Para Arguello no está paralizada toda la economía, es decir, los productores siguen generando, las empresas siguen abiertas, pero los 250 mil desempleados nuevos impactan la vida de todas las personas. La Bolsa de Valores de Nicaragua advierte que la economía del país va a decrecer un 3% y que en 2019 si la situación política no se resuelve, la economía será más crítica. Actualmente en Nicaragua hay sectores de la economía que están paralizados, como el turismo, por ejemplo, el sector servicio, los restaurantes y otros sectores de la economía, lo que para los expertos impacta en otros sectores que sí están teniendo relativa actividad. Para el gerente general de la Bolsa de Valores, la mesa de diálogo que coordina la Iglesia Católica es la instancia que puede encontrar una solución al conflicto que atraviesa Nicaragua.